Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Ante el alto costo del combustible en Guanajuato, la secretaria de Energía, Rocío Nale García, consideró que se deberían instalar más gasolinerías en la entidad. Durante su participación en el Congreso Mexicano del Petróleo, la funcionaria federal dijo que le extraña que en Guanajuato exista precio alto en la gasolina, ya que aquí está instalada la refinería Ingeniero Antonio M. Amor. Sobre el proyecto de rehabilitación en la refinería en Salamanca, señaló que actualmente está produciendo 150 mil barriles de petróleo y por ello no es necesario reconfigurar, solo dar mantenimiento que comenzará desde agosto. A José Ulises Ramírez Andrade, elemento de tránsito municipal asesinado a balazos en Irapuato, lo despidieron en el panteón sus amigos, familiares y compañeros de la Secretaría de Seguridad Pública de León. Después de un minuto de silencio, comenzó el entierro de la tauda azul en el área del jardín y luego el recién nombrado titular de la dependencia, Benjamín Gallo, brindó un mensaje a la familia de José Luis. El pasado martes en Irapuato, José Ulises fue asesinado cuando escoltaba a la esposa de un funcionario que fue notificado de su baja desde días antes. Un camión contenedor del área del rastro municipal es captado en cuando roja litros de sangre al circular por la ciudad. La unidad tiene la capacidad para transportar restos del ganado sacrificado, como piel, pezuñas, cuernos, entrañas y sangre en un contenedor separado. Todo el confinado en un área específica en el relleno sanitario de Tinajitas. Antes, Servicios Municipales tenía un convenio con una empresa particular para el aprovechamiento de la sangre de los animales. Al terminarse, el contrato no se renovó y ahora la sangre es depositada en un contenedor y luego es llevada al relleno sanitario. Consulta la información completa en nuestro portal y quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te trae mucho más información.